Música Acá es una fuente para que toda la familia se junta Acá se pueden hacer juegos recreativos, juegos de trompo, ula ula, salto Que también se puede disfrutar de las mascaradas También una de las cosas muy importantes que tiene este museo es la comida típica Costa Vicente, que son una de las cosas más típicas que tenemos nosotros Entonces es un día para disfrutar de la familia Porque se ha perdido mucho Ya hay mucha gente, yo le pregunto a una persona mayor Que se conduce de las torrejas y me dice No, nunca la he probado Y creo que es una de las cositas, de tradiciones más de postre Que eran lo más comunes en los hogares Entonces, ¿cómo se ha perdido? ¿Verdad? Todas esas tradiciones Se han dejado de lado Y ya la gente moderna, con muchos tipos de cosas ¿Verdad? Ha invadido el mercado Entonces todo eso se ha dejado de lado La cultura costarricense ha ido bajando un poquito por toda la tecnología Este museo conserva las raíces del cerco costarricense en toda su actitud Tanto con la casa, la casa vieja que tenemos allá arriba Todo lo que sea así tradicional Creo que es un lugar que rescata completamente nuestra identidad A mí me gusta mucho rescatar traición Mi familia fue muy tradicionalista O sea, siempre hubo Siempre fue una familia de campo Entonces, mis padres le siempre Un postrecito a la almuerza Una cajeta Una torreja Un vestido A mi mamá le gustaba mucho hacer Y me heredo ese gusto por hacer bien las cosas Lo que yo sí les voy a decir Y creo que esto es muy cierto Que a mí, más de una vecina me llamó para decir ¿Qué había pasado? Porque los portales de ella se están cortando en forma extraña Y yo dije Yo no sé si será que el mío también lo está haciendo Pero, ¿cómo va a saber el diablo? Por viejo Que por diablo ¡Ah! ¡Ese es portales! ¡Ese es portales! ¡De la comunicación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!